Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Death by Daylight Estamos con Clodet Hemos salido al lado de un amiguete, no? Pues, vamos a darle cajita chavales Mira, ahí tenemos a otro, genial Bueno, creo que hoy es el último día de puntos de sangre Me parece, la verdad es que no he podido jugar Con lo que tenía pensado Para que os voy a engañar Mikey Y su maravillosa fase 1, papi Que lag, loco Mira por mí, hola Vamos a perderle un poquito de vista Vamos con ese tío Que nos ha hecho una manita Buenas gente Por ahí viene alguien, vale? Lo digo para que lo sepáis Que lag, que lag, que lag, por favor, quiero darle a esto Moveros Que lo he traído yo, pero bueno Tampoco Vamos a andarnos ahora con problemas No sé Joder, pero Hay unos lagazos estos, gente Bueno, vamos a darle a esto Hay varios creadores que están ahí En su salsita, ¿no? Hola Ace Ventura Bueno, a ver si podemos hacer el primero Hay dos que están A lo mejor más de mitad No lo sé Uno seguro Bien Bien De momento no hay mucha historia Vamos, estamos aquí todos Oh, cuidado Joder Se lo marca o no? No 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 Me he cogido Buena esa Vámonos, papito No sé cómo dice ahí la TC14 Bueno, no sé El otro, el que falta Fase 3, ¿no? Cuidado, hijo Ese cuchillito Por Dios Lo bueno de esto es que sabemos dónde están Nuestros compañeros Aunque estén heridos y tal, ¿no? Pero Para hacer ahora generadores Oh, Dios mío Qué susto me he pegado Que tengo el volumen a tope, gente Ahora mismo Chavales Ni se os ocurra ir Hay que esperar un poco Es un poco Te van a dar un galletón Yo voy a darle esto un poquito Que no lo hemos ganado Lógico Esa fase 3 Papito Es una broma esto Hombre de ahí Pero vamos Que tiene ahí Hasta que no se le vaya la fase Yo no hago nada Lo siento por el 50% Lo siento La verdad es que lo siento Lo siento en el alma Pero O sea, vamos a este tío Me ha pillado No No Va a pillar el otro también Pero por favor Loco Echame un viaje al corre Pues nada Me curo ¿Me curas? Venga Vamos a perder un poquito De tiempo aquí Yo me encargo del otro Y a ver este A muertos Bueno Me han pillado a mí Que es la primera vez Creo No puedo Yo no puedo hacer más Esta partida No le salveis La va a caer Me parió a Lace Vaya pro La han pillado Mira por mí Ven aquí Ven aquí, ven aquí Amigo O sea, ¿dónde estás? Ven Ha muerto, ¿eh? Dos generadores quedan Se lo marcó el tío Pero Nos pueden pillar una vez más No sé si nos vamos a escapar Está algo difícil Como pillen los de una fase 3 o algo Estamos jodidos Hay que intentar ahora ir con sigilo Cuidado Cuidado Sé que por aquí había uno Ahí, ahí, ahí adelante Estaban muy tocadete El tío está ahí Es que igual le están pegados ¿Sabes? ¿Sabes? Pero ahí hay un al lado de la puerta Le han pegado Si le pillan Lo matan, ¿no? Y ahí hay otro Le van a enganchar Me han pillado Está muy lejos Como para ir E inventarlo Con la linterna La verdad Se ha tocado por culo El tío Ah, pero no ha muerto Tienes que aguantar un momento Vale, si me matan Pues es lo que No puedo Lo siento, amigo Lo he intentado Vamos a buscar Vamos a buscar Trampilla O generador Me la puedo jugar aquí un poco ¿Qué tal, Irina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tienes un pequeño, no sé Me estás intentando liar Voy a buscar la trampilla Va a ser difícil ¡Está aquí, Hunter! ¡Let's go! ¡Qué partidita, eh! Como os gustan a vosotros Vienes ¡Ey, que hay que subir algunos rangos, ¿no? Scrooge El tío está ragueándome No sé a qué se refiere, pero vamos Te va a pillar guardita y punto No sé, tengo algún esquema El tío está... La primera vez que veo a un asesino raguear Y no he hecho nada Yo no sé, no sé No sé Pinquita de McMailan Sí, señor, ¿no? Venga Vamos a ver qué tal Tengo la linterna del otro tío Habrá que echarle uso Porque tenía unos buenos addons, me parece No me he fijado tampoco O sea, lo vi cuando lo cogí, pero... Fue un momentito Mucho Michael, ¿no? Últimamente Joder ¿Qué está pasando? Tengo un mal presentimiento Uh, he visto cuervos por ahí Yo voy a ver si va a ser Mikey El amiguito de los niños Hola ¿Qué quiere Dwight? ¿Quieres algo? Vamos a seguir a este pequeño... Un reseño Eh, no sé qué... Ahí están los otros dos Y el asesino no sé quién es Ni cómo se echa Ahora sí, ahora sí Ahora sí lo sé, sí lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé y no me gusta Es el de las trampitas No pasa nada Por aquí hay una amiga nuestra De la infancia De hace tiempo Vamos a darle a este también Dos generadores O sea, vamos muy bien A ver qué tal, ¿no? Con el tema de las trampas Supongo que habrá puesto bastantes De todas formas ya sabéis Que el día 13 Resetearon la... La ranked Y ahora mismo pues estamos en un rango Que te toca un poco de todo Pues gente que tiene todos los percos Gente que está empezando Un poco pues ya sabéis Hasta que vayamos subiendo un poco Y a menos juego Pues menos subo, claro Eso... No tiene mucha historia Bueno Dwight se las está liando un poquito ¿Qué somos, parrelitas? Las plumas Le han enganchado Lo trae aquí ¿O no? ¡O mierda, gente! No habrá ahí una trampa Hola ¡Ah! Me has hecho pupa, ¿eh? No, no, no ¿Le van a salvar o no? Ahí está la otra Lo hemos hecho como el culo No le va a salvar ni Dios La han pillado Queda un generador Y la estamos liando ¿Cómo hacemos esto, gente? Está complicado Ha vuelto La otra se ha salvado La otra se ha salvado Vámonos de aquí Vámonos de aquí, picho ¿Le he cegado? No No le he cegado No le he cegado Me tengo que ir aquí, ¿eh? Para ir a ser un poquito troll La otra ¿Me puedes hacer algo? ¿Me puedes hacer algo? No estaría mal Amiguita De no haber ni un generador La que estamos liando Vale, venga Está bien La otra estaría haciendo cosillas La mujer Pero igualmente Los generadores ¿Cómo sería eso? A ver A ver, ¿qué podemos hacer aquí? A ver Ahí la hemos liado A ver A mí me vio Cuando estaba ahí esperando Y luego a la otra Por lo mismo Entonces, bueno Ha sido un poco Pero se ha salvado del gancho Se la ha marcado Ha sido un poquito troll Pero bastante todo esto No sé Estaba siendo un poquito monótono Con el ruseo de Jin De Jin Pequeño tic Que tengo El tema es Estoy buscando los generadores Aquí hay otro ya encendido El que queda No sé dónde está No tengo ni idea Vamos a echar un vistazo Pero encima yo bajé ahí En plan de mofa Para que me viese No ha sido por otra cosa O sea, ¿qué iba a hacer? Si además el tío Vería todo Estoy mirando A ver No, no, no Estoy yendo por la zona Donde están todos Ni siquiera veo el radio de terror En el tío O sea, no lo oigo Buah, ahí hay uno Uno está aquí ¿Y el otro? El otro está enfrente Uno de los dos Va a tener que baitearle Me la voy a jugar Tiene que haber otra parte Como me ha dado Como me ha dado Amiga, le tienes que dar Todo al generador Estoy yendo a una zona Que no debo No, no, no No le ciegas a esta mierda La otra no sé No sé qué está haciendo No lo sé, no lo sé Pero aquí hay dos generadores Y el otro no sé dónde está Yo tenía que perder tiempo O sea, uno de los dos Tenía que hacer esto Y el otro hacer generador Le daba tiempo Me tengo que ir lo máximo Para que no me lleve a llevar No me digas que hay ahí Está la trampilla ahí Vale, la tía está jugando A su puta bola Toda la partida A ver, que yo lo respeto Pero seguro que está En la trampilla No ha ayudado a nadie Nunca, ni ha intentado A mí porque ya no quedaba más Pero, que no me estoy quejando Pero, cada uno que juegue Como le dé la gana Pero eso sí Eso es así, chavales Esta estaba por ahí perdida Ni generador, ni pollas Ya te lo digo A ver si nos ha hecho una manita Hombre Sí, sí La veo con ganas La veo con muchas ganas Está ya Llegando Es que aunque vosotros no lo veáis Está casi aquí Está, mira, mira, mira Ya está aquí Está aquí arriba la tía Aunque es un buen visual ¿No la veis? No es que esté a tomar por culo Y pase de no Es que está aquí Mira, mira Por aquí viene Oh, se ha bugueado Yo voy a aguantar lo máximo No porque la vayan a pillar No Por si Por los puntillos Que no la culpo O sea, que cada uno juega Como le da la gana Pero que podíamos haberlo hecho La verdad Para los cuatro generadores Estaba claro Que había dos opciones Uno, quedarte por ahí Como ha hecho ella O intentar que alguien Baitease al asesino Y el otro abriese He estado un buen rato con él ¿Ves? Tenía que hacer algo Para que no la cogiese No hay nada que pueda Pocos puntos Mira, gente Me... Para que veáis Lo que os he dicho He hecho 11k de puntos Y esta ha hecho O sea, ha hecho 11 Y esta ha hecho unk más Escapándose O sea, que me saca 5000 No hace falta que diga mucho más Es lo que hay Vamos a ver si podemos subir un nivel Y ya está No, no puedo Unos 8000 5000 A ver, 5k por aquí 5k por aquí Me quedo a 1 8k Oh, sí, sí, sí Me van a dar ya el... Este, por favor El de rango 3 Se va hablando ya Que no, que no, que no, que no Que no le sale de los cojones Que ya hemos subido ya 10 niveles Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente Chao, gente